¿Puedes apuntar al que tiraste? No, ¿verdad? No le puedo dar git, güey Yo tampoco puedo darle git Se acaban las balas, hay que buscar balas ¿Ya bajaste? ¿Ya bajaste? ¡No mames! ¡Voy, voy, voy para allá! ¡No mames, güey! Yo no sabía que te aventaste, güey Como los hombres ¿Ya se dio cuenta el otro güey que nos aventamos, eh? Si me importa, haga lo que quiera Y ya tengo balas Voy a subir Aquí tengo armas Tengo placas Un para arriba El otro había cambiado de posición, eh? Assault rifle, aquí ¿El otro sniper? Sí, sí, sí ¿Mates a uno o los dos? Estos maté a los dos, maté un equipo completo aquí A un dúo Torridora El enemigo de UAV, en adelante Ando buscando a ese puto que no me está campeando No vale verga, no me está campeando Ahí está su puerta abierta Tengo unos tacticals A ver, no Le aventé el gas nomás a los pendejos Oye, ¿qué tal parece si vamos a buscar balas para defendernos? Porque... Yo estoy lleno de balas Ahí estaban dos muertos, ¿verdad? Ahí donde estábamos Yo maté dos y maté uno arriba también Ya lo tiraron, tío Ya lo tiraron, tío ¡Voy! ¡Vamos! Sí Ni te lleno, ni que fue la cagón Escuché que alguien abrió una caja Tú cerré, me cerré una puerta Tú cerraste una puerta Oh, no mames Dejó la... Dejó la... Tarda mil años apuntando esta arma Pero es un poquito más precisa que la otra Pero bueno Voy a tener que agarr... Estoy agarrándome 16 Y... Yo me vine con el Rambo Tipo tipo Rambo De dos armas, ¿eh? Allá 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 No, sí, pero yo no solté al Sniper, güey Sí, llévatelo Yo traigo Sniper Más que necesito encontrar otro Aquí lutearon, güey Sí, está todo luteado Yo ya me fui, güey, what the fuck ¿No vamos a hacer la bandera? Sí, sí, ahí voy, no Pues estaba viendo aquí Tengo lag Tengo lag Un lag más malón Ya se me quitó No sé qué pedo, güey Me subió el ping Como a... 400 Nos vamos Y hace rato, jugué con Matías ¿Jueces con Matías? Sí Hace rato En la mañana No en la mañana Como en la una de las aves En un lugar de lucho Just in battle Boxer Highcap, hold on Cancel that A la madre No te vayas a agarrar esa madre hasta que se yo No te vayas No aprendí a jugar con el Sharpe Tienes quien Es la ley ya Es la ley pa Me cae gordo que me maten con el Sharpe Encontré balita Ahí viene un Mayate Ahí viene un Mayate Van a comprar wey vamos Vamos Corre 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 gordo Por aquel lado yo por ese Y sabes donde esta la tienda verdad Estamos bien lejos Ya los tengo aqui los dos Wey no mames estas vi Esperas vi corriendo Mame Los dos lo matas? Uno Los dos Lo matas? Uno Esto es mas importante que Contrato Ahora tienes 15 mil baros wey Nos ahorramos el otro drop No porque lo voy a comprar O no? Lo vas a comprar? No 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 Pues ya no lo compro Voy a comprar Yo tenemos el otro drop Me llego a comprar un kit del perro y Tiro en UAV Tiro en UAV Entro en UAV Regalame dinero Hijo Una bono solo Tiro en UAV O un ataque de presión Compre lo que quieras Yo compre Dos UAV Uno que tire Y uno que tengo todavía Ah uno que tiras UAV Yo tire uno esta puesto Y hay otro que Puntamelo El vato que se tiró aqui En el avión En el helicóptero Esta Ah y tienes otro Ah y tengo otro en mi mochila Ya viste El vato que se tiró en el avión Esta ghosted Esta animada es una gente Bueno voy a agarrar Mejor auto revivision Si? Agarra auto revivision Ya después continuamos mas largo Entonces que hacemos? Lo que quieras Espérame voy a subir aqui mejor Ya agarraste el chaleco Que esta ahi verdad? Obviamente Ya tengo el chaleco Nos quedamos o nos largamos? Que hacemos? Ah no estamos en zona wey Estamos en zona wey Ahorita nos Mira lo que nos convendria hacer wey Seria jotear bien chido O Ahmm Hombre quedo bien chido esta arma wey Mira La FFR que te gusta Me parece la voy a agarrar sin Ahí no se borra verdad? No agarrala No No trae silenciador eh Oye Oye Déjame ver Cerca Alguien corto cartucho Enemys UAV Oye Yo tengo Yo soy ghost Vente vente Tiene un ataque Tiene un ataque Tiene un ataque Blak Y ya estoy lleno de rifle de asalto Gas es moving in New safe zone located Ralph Sniper Sniper ¿Tú sí te ves, verdad? Yo sí me veo, pero no importa, está bien, porque es una trampa maldita. No esperen que estés tú. Vamos a ir a ocultarnos aquí en la parte más grave del edificio. Ahí es donde estás, en la parte más lesbiana, es el puente. Ahora estamos en zona otra vez, güey, voy a tener que cambiar armas cerca, güey. Cambié de armas cerca ahora, dejen mis snipers. Yo traigo un sniper como quiera. No tengo mis snipers y ya no voy a ser silenciador monolítico. ¿Qué pasó? Ah, no me interesa. Tengo un ataque de presión nada más. Está bien. Ah, no, perdón. Compré auto revivir. Está bien. Está bien. No veo gente, güey. Hay mucho Miami campeando. Lo que es el básico track. Está lejos, güey. Sí. Pero está más cerca del centro. Eso sí. ¿El Rey? Está más cerca del centro. Del centro del círculo, pues. Ahorita nos vamos. Ahorita los siguientes. A otro. No, pero... Mire, ese bus sabe que aquí está. Lo sé. Ese del carro viene a comprar. Casi puedo estar seguro. Si no la misión va a agarrar. Y no se va a ir de hecho. Si se fue a la tienda de aquí Hay una tienda ahí donde aterrizó? Si, hay una tienda ahí Ah si hay una tienda Hay una soriana Tiene muy frío Hace más frío dentro de mi casa No mames A la madre, que chinoa Güey, estaba el puto torbilleno aquí dentro ¿Por qué no puedo cerrar la ventana? ¿Ya viste que el carrito se paró aquí? ¿Puedes tener un sniper silenciado? Si Como no, sigue participando Se paró este carrito aquí Heading this way Están haciendo una misión allá ¡Ay qué lindo! Soy el madrazo, pero no se ve dónde ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora podemos ir por dentro del edificio Si Podemos ir por dentro del edificio Uy, no traes cabeza ¡Clack, clack, 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 clack! ¿Te dio el aso o no? Nada más fue a mí No, a mí también No tenías ni cabeza ¡Carte! Déjame darme una asomada Chismosear A estas alturas del partido Toda la gente está ghosted ¿Puedo subir, no? ¿Cómo subimos? Bueno, ahí no es ¿Ah, sí? No me acordaba No nos van a chiquitear ahorita O hasta arriba ¡Losin' ground! ¡Say something! ¡Let's go! Aquí inspecciono los Miami A ver si me salió un puntito Mi sensor de corazón Pero no me salió nadita Tranquilo Tengo que hacer mucho más ruido Y siempre hay un osito Que no sé para qué sirve Cuando me voy deslizando ¡Juan! ¡Faro! ¡Ale, Luis! 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 El edificio enfrente, el edificio enfrente Ataca aéreo o que pedo? Ataca aéreo si quieres Yo lo vi Ah no tengo wey, me equivoque siempre me confundo Cuérate que no tienes wey Estoy cuidando wey, ahi va Tiene por ti Está abajo, está abajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Intimamente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Verga Oye la misión aquí, pero es de rage Ah la tiraste todos los verga aquí wey ¿Tiene manera de subir aquí? Si Si y no El gas está moviendo No puedo ver esos vatos de aquí Safe zone, let's go Tiene gas, tiene gas Tiene dos metros a la izquierda Los mismos de hace rato yo creo que los que iba a matar Pero... No sé por qué no... No me contaron los tiros del estado sonido ocultando en la cabeza Ya voy a ver en el video después Seguro primero, seguro primero, rápido Seguro primero, seguro primero Ah no me gusta eso Tenemos que tener un tirado por otro lugar No, no hay caso de llegar el, 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 la zona No, 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 no Mierda wey, vamos a estar en zona un ratito Los mataron Están en el gas Están en el gas El gas está moviendo Nueva la izquierda Madre Sí Sí, me tiré a los pendejos ¿Hasta abajo? Me tiré a los pendejos wey Sí, qué idiota Aguanta aquí abajo Aquí está la cuerda Aquí está la cuerda Me cate Este lado donde estoy yo Súbete por, me cate Si te tiran nada más Te sigues manejando Hacia enfrente Hacia enfrente Hacia enfrente Y te riego aquí No te van a tirar Como dices tú A esta altura casi no hay de 3 metros Tenemos gente aquí abajo El lado no Tienes contacto No tengo tiros dentro Tienes el gas está moviendo Mierda Lo hacemos Un rifle de asalto aquí Mientete wey ¿Qué pasa? ¿Te metiste ya? Estamos en zona Estoy adentro ¡Ahí estoy laggeando! ¡No! Se le quitó Se le quitó ¡Ay! ¿Abrío alguien? Yo abrí Vente, vente, vente Métete aquí en el cuarto ¿Vas a dejar ese puto ruido aquí o lo quito? No, no, no No lo quiero Carrito Carrito Tengo mucho frío, wey Tengo mucho frío, wey Ocho, siete Ocho, siete No salgo ni UAV en cuarto No salgo ni UAV en cuarto Tengo que tirar a la verga Bueno Estadero ni de arriba esos putos Lo malo ¡Ocho de 10! ¡Estoy disparando otro! ¡Estoy disparando otro! Puta madre, puta madre ¡Tumado! ¡Vale! Están enfrente de mí los últimos dos Vente conmigo ¡Mátalos, mátalos, 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 mátalos Mátalos, 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 mátalos No me voy a morir, no me voy a morir ¡Ah! 巴 no se le quiera ¡Es cierto, es cierto! Tu me olvidó ¿A los dos le dice daño? Buena ¡Ja, ja, ja! ¡Ayy, weuu! Uuu, grabó lo que sucedió ¡una verga! ¡Ja, la verga! ¡La verga, mi chico y alegro! ¡Llomando! ¿Llevamos 2 días consecutivos? No, ayer no jugamos ¡Uy, le traigo la mascarita sagrada! yo te voy a hacer algo ahora vamos a ver cuántos montamos yo sabía que estaba yo sabía que teníamos yo sabía que tenías no tenías UAB pero creo que tenías porque viste a mí eso fue genial buen juego buen juego buen juego